No puedo, no puedo pensar, no Ahora sé, quiero que quiero espalda Y la pista te vale a friare Y con ti con ti basta se estar Dale, dale, venne dale Dale, dale, venne dale Dale, dale, venne dale Dale, dale, venne aquí Dale, dale, venne dale Dale, dale, venne aquí A mí, estoy aquí para ti Aquí, a mí, ven en el resto aquí por mí Mis piernas me están doliendo Por bailar, pero no me cansar Toda noche nací sin seguir Y contigo la pista partí Eh, dale, dale, venne dale 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 Dale, dale, ven a mí Aquí en mí Estoy aquí para ti Aquí en mí Venga atrás aquí por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!